Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí y bueno, casi casi que feliz Navidad por las fechas en las que nos encontramos. Quiero agradecer al alcalde de San Miguel de Bernuí el invitarnos aquí a contemplar estas obras que finalizaron hace escasos meses, a todos los compañeros de las Cortes de Castilla y León que hoy nos acompañan y también a los compañeros de la Consejería. Venimos a visitar unas obras en esta travesía en la que la Junta de Castilla y León ha invertido más de 350.000 euros y que lo hace en esa apuesta que tenemos por la conservación del patrimonio viario. Nos encontramos en un tramo de la carretera CL603 con un alto tráfico, con un alta IMD, donde además el número de vehículos pesados es elevado, está en torno al 30%, lo que hace que se termine deteriorando. Por ello se han invertido estos casi 350.000 euros en los que se han utilizado más de 3.800 toneladas de mezcla bituminosa y en esa apuesta que tenemos desde la Consejería por esa sostenibilidad ambiental hemos empleado más de 30.000 kilos de polvo de neumático fuera de uso para así contribuir de una forma u otra entre todos a la conservación de nuestro medio ambiente y utilizar aquellos neumáticos que pasan por nuestras carreteras también para reparar nuestras carreteras. Estas actuaciones han consistido en el saneado de los bandones, en el perfilado y el desbroce de las cunetas y de las vermas y por supuesto en el extendido de esa mezcla bituminosa. También hemos incorporado la señalización horizontal y vertical necesaria y al final nos deja de ser una actuación más dentro de las que realizamos desde la Junta de Castilla y León para hacer una apuesta firme por esos medios de comunicación, en este caso estas carreteras que llegan a todos nuestros municipios para mantenerlos y para conservarlos. En la provincia de Segovia, en este año que está a puntito ya de finalizar, hemos invertido en esas obras de conservación de nuestro patrimonio más de 7 millones y medio de euros a los que hay que sumar también los 10 millones de euros en el tramo de la autovía Valladolid-Segovia en el tramo de la provincia de Segovia. Así que apostamos por nuestro patrimonio, apostamos por la seguridad vial y en estos días también hay que decir a todos que por favor tengáis muchísimo cuidado en las carreteras, estemos atentos a todos los avisos que realizamos desde los distintos cuerpos involucrados en la seguridad vial y que estéis atentos también de estos climas tan gélidos con esas heladas que están cayendo. Muchas gracias.